¿Cuál es la función del partido? La verdad es que se hace difícil hoy valorar el partido, porque sin habernos tirado una vez a tuerca hemos perdido un partido. El gol lo hemos caído a nosotros, la única vez que ha ido el balón hacía nuestra portería. La verdad es que es difícil, pero bueno, las cosas tienen el fútbol y lo único que nos queda es seguir trabajando y no hay más. Sabíamos que era un partido sobre todo para errores y así se ha demostrado, ¿no? Sí, errores aciertos, es decir, es un error, una mala fortuna en el gol que hemos hecho propiamente y después, bueno, con la portería rival, el balón en la misma línea de gol y no somos capaces de empujarla, pero insisto que esto es después de este deporte. Muchos cambios hoy, sobre todo porque esperabas este, ¿no? Un partido para jugar para arriba y demás, ¿no? Sí, éramos conscientes del partido que tenemos que disputar, la pena es que al minuto uno Benítez ha tenido que ir, hemos tenido que recomponer un poco el equipo, tampoco teníamos a Pozo, bueno, y eso nos atranto tampoco el... como teníamos planteado el partido, pues bueno, yo creo que... que los jugadores no hay que ponerle ningún pero, han dado todo lo que tenían, yo creo que al final creo que, en fin, que el resultado no... no llega a ser lo que el partido ha dicho, pero bueno, al final tienes que ir para casa con... con esos resultados habiendo perdido el partido. Benítez parece que tiene una luz al tiempo, pero se la lleva un Camila, no sé si es grave. Sí, ahora ha venido, el chico estaba fastidiado, le ha metido el hombro y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando estos días, ya lo verán ayer, a ver cómo está, pero bueno, en el momento ya la han conseguido meter hoy. Una derrota, me imagino, muy dura, ¿no? Porque han ganado el resto de arriba y se van tres puntos más. Sí, pero además por la manera que ha sido, porque si, bueno, se juegan, se meten ahí, tienen ocasión de gol, y bueno, al final es mejor que tú, pues lo aceptas, pero sí, creo que hoy los jugadores, no se merecían seguir. ¿Vale? Vale, gracias. Vale, ahí va.